De España Macarena Y de Brasil la lambada Pero lo que hoy es de moda Es el baile de la cumbada Como yo soy un muchacho Y tengo el fuego que te gusta Tumbando el ritmo que te moja Y que lo tengo aquí, la cumbada Guapa, bonita, mi muchachita Mueve tus caderas, bamboleo Báilala cumbada, báilala conmigo Siguiendo el ritmo que sale así Vamos a, vamos a cumbar La cumbada Vamos a, vamos a gozar Qué cumbada Vamos a, vamos a cumbar La cumbada Vamos a, vamos a gozar Qué cumbada Llama ya mi Puerto Rico Santo Domingo y Cuba Están bailando como locos El baile de la cumbada Guapa, bonita, mi muchachita Mueve tus caderas, bamboleo Báilala cumbada Báilala conmigo Siguiendo el ritmo que sale así Vamos a, vamos a cumbar La cumbada Vamos a, vamos a gozar Qué cumbada Vamos a, vamos a cumbar La cumbada Vamos a, vamos a cumbar Que cumbada Vamos a, vamos a cumbar La cumbada Vamos a, vamos a cumbar ¡Qué tumbada! ¡Qué tumbada! Vamos a, vamos a tumbar la tumbada Vamos a, vamos a gozar ¡Qué tumbada!